¡Ey, ey, guapa! ¿Quieren saber cómo pasé de esto a esto? Acompáñenme que yo les voy a enseñar. Ponemos corrector, difuminamos, vamos a poner un tono cafecito, de ahí vamos a cortar nuestra cuenca, ponemos corrector y ponemos un tono beigecito, de ahí vamos a poner un tono más cafecito oscuro y difuminamos, ponemos delineador, ponemos lápiz café, peinamos nuestras pestañas y vamos con el otro ojo. Vamos a poner también el tono, difuminamos, cortamos nuestra cuenca, ponemos el tono beigecito y vamos a poner otro oscurito, un café oscurito, difuminamos, ponemos delineador, ponemos lápiz café, peinamos las pestañas y vamos a poner la base, chicas. Este maquillaje es para párpado caído, está muy fácil de hacer, chicas, así que pelen el ojo, vamos a contornear, difuminamos, vamos a hacer la naricita, sellamos con polvo, ponemos rubor y vamos a peinarnos. Ok, vamos a hacer una colita, abrimos y metemos, hacemos otra colita y vamos a hacer lo mismo, abrimos y metemos y vamos a hacer la última colita, amarramos y apretamos. De ahí dividimos en dos y vamos a hacer crepe, chicas. No se espanten, crean que va a quedar como gallina desplumada, esto es para darle volumen a la colita, de ahí vamos a agarrar una sección de cabello y vamos a enrollar para que no se vea el coletero, nos ayudamos con un pasado y miren cómo está quedando, quedó como una palmita, chicas, miren cómo se ve el peinado, el maquillaje también quedó hermoso y yo quedé más hermosa. Bye.